Hola como están camaradas del metal este es un programa más de heavy metal rock tv tu canal de metal hoy en el programa hablaremos de una de las buenas bandas nacionales de nuestro país la fallen symmetry aquí en el programa bueno y en el programa este estaremos estamos hablando de esta banda muy muy buena nacional de nuestra playita fallen symmetry liderada por gustavo fernández mitocayo no este esta banda ya tiene cinco años de trayectoria se iniciaron en el año 2011 no y en el 2012 sacaron el color es un álbum que para ellos ha sido muy significativo ha sido un álbum muy importante para la banda y excelente porque escucharon los temas y los temas están de puta madre están bien bien bajas no y este bueno ahora la fallen symmetry como banda está siendo bien bien reconocida en nuestro medio no y acaban de sacar un videoclip oficial renacer en la tormenta que está el vídeo de la puta madre está bien monstruo aquí en el programa van a ver ustedes el vídeo que oficial de la banda no y un saludo obviamente para todos ellos porque mediante nosotros como no como programa heavy metal rock tv tu canal de metal este nosotros estamos apoyando a todas las bandas nacionales de nuestro país la fallen symmetry aquí aquí en el programa ustedes tienen ahí el vídeo renacer en la tormenta las sombras me siguen me hablan me guían esta tormenta me ha ganado renacer sin miedo ni temor y nunca caer más hacia el abismo no hay más que uno mismo renacer en la tormenta el mundo a cuestas no podrás escoger renacer 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 sin respuestas contra el viento vive y vuela tu ser renacer no hay más que uno 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 que uno vamos a escribir la verdad llegará de ganaderos libertad disolviendo el pasado el futuro a tu lado Sin miedo ni temor, nunca cae Hacia el abismo no hay más que uno mismo Renacer en la tormenta, el mundo acuesta, no podrás escoger Renacer sin respuestas, contra el viento vive y vuela tu ser La noche me tienta, se acerca hacia aquí Las pesadillas vivieron en mí Siento el frío, inviernos de ayer Espero sin miedo, el sol o tal vez vuela a arder Renacer en la tormenta, el mundo acuesta, no podrás escoger Renacer sin respuestas, contra el viento vive y vuela tu ser Renacer en la tormenta, el mundo acuesta, no podrás escoger a nuestro canal de YouTube Heavy Metal Rock TV y darle un like también a nuestro fanpage oficial de nuestro canal un saludo para Gustavo Fernández Mitocayo del programa y para todos ustedes para toda la banda y conmigo será hasta la próxima en las cámaras Brian Arias Virka y en conducción Diego Gustavo usted ya me conoce y ya nos vemos en la próxima Banger chao Chau